La Nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de La Nueva Sangre Grupera. Mi queridos amigos, también es un programa de televisión La Nueva Sangre Grupera. Y hoy desde Tulancingo Hidalgo, señores, nos acompaña un grupasazo. Hoy son nuestros amigos del grupo. ¡Saludaje! Mi querido amigo Aldo, ¿cómo estás? Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gusto en vernos, muchachos. ¡Qué gusto de volverte a ver! ¡Hasta qué! ¡Y qué tenemos! No, pues yo voy. ¿No he visto un video que estoy tocando de violín? Por si te lastimas que el dedo, que metiste el dedo donde no y se te lo mordieron, yo me voy en el violín. Y queridos amigos, estamos desde Tulancingo Hidalgo. Muy bonito. La verdad es que, como dice el dicho, amigo, la mujer bonita es de Tulancingo. ¿Cómo dice el dicho? Así es, las mujeres bonitas son de Tulancingo. Las mujeres bonitas solo de Tulancingo. Solo de Tulancingo. ¡Ándale, así debe ser! Nos encontramos en el Museo del Ferrocarril, aquí en Tulancingo Hidalgo. Y bueno, végase con la familia para que lo conozcan. Pero a mis espaldas, señores, se encuentra el Museo del Santo. Para toda la gente que no sabía del Santo, el Santo del Masquerado de Plata, que es un ícono de la lucha libre en México, pues aquí está su museo porque es originario de aquí. De aquel lado también tienen un monumento que es dedicado al Santo. Y bueno, végase con la familia para que conozcan parte de la historia de Tulancingo. Tulancingo y sobre todo que fue un cunero también de artistas, como uno es del Santo, y son los amigos del Grupo Salraje. Por cierto, vamos a hacer una invitación a la gente que no conoce Tulancingo. Ojalá ahí pudieran venirlo a visitar, se van a divertir bastante, hay muchos lugares bonitos. Muy bonito, la verdad es que Tulancingo es muy bueno. Y una gastronomía recomendable. Muy bien, muchachos. Nos esperamos por aquí. ¿Qué tema nos van a presentar en esta ocasión? En esta ocasión vamos a presentar un tema que se llama el jabalí. Es un tema muy bonito, muy ambientoso para bailar. Bailador, chelerón, careta asada. Aquí para el borracho. Es que me dijo el tira, el borracho aquí al levaje de caguamas. No, pues que pasó, muchachos. O que invite. O que invite, porque nada más se las empina de solo. Porque toma solo, sí. Redes sociales, querido amigo. Estamos como Grupo Salvaje de Tulancingo. Ahí estamos, a sus órdenes. En el número de teléfono, 775-114-2313. Por ahí a mi compa tu número. Número 3. También estamos, a sus órdenes, en el 775-118-8033. Muy bien, señores, ya escucharon. Señores, no se vayan. Estamos desde Tulancingo, Hidalgo, para todo México, en el programa de televisión, La Nueva Sangre Grupera, con los amigos del Grupo. ¡Salvaje! No se vayan. La Nueva Sangre Grupera. Morina, tu cabalí. Ay, dime que se lo dio. A mí nadie me ha dado, mi dinero me costó. Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Yo perdí mi jabalí y me dio mucho corral Que me lo encontré en el cerro, pero se volvió a salvar Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Andando medio paseando por el estado de Hidalgo Yo perdí mi jabalí por andar enamorado Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarré por andar vacilando Estudio